La bici tiene, diferente a la bici común, tiene separado la pedalera de la corona y tiene tres comandos a la bici común y tradicional. Esta es de la corona, la corona tradicional, del piñón trasero y de la caja de cambio que yo le he hecho, que tiene dos cambios internos que se manejan a través de esto. Este diseño, esta bicicleta, o sea, está creado, está por mí, está hecho para hacer correr al ciclista cuando los pedales ya no dan más, del sube y baja, yo con esto bajo, activo el segundo cambio que tiene dentro de la bicicleta, hace que la pedalera haga una vuelta y en la corona haga dos, una vuelta y tres cuartos de vuelta, o sea, casi dos vueltas de giro en la corona, eso permitiría que al ciclista le dé más proporción de velocidad. Fue creado para eso y como le digo, está patentado, el cual, tengo una placa también que le he hecho, una placa con mi nombre, el año que le he fabricado y bueno, es lo que yo le quería mostrar. Gracias. 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 Gracias.